bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal bueno hola buenas tardes a todos estamos en este espacio que abre la universidad del norte y la maestría en historia para nuestro ciclo sobre estudios sobre historia del caribe en esta oportunidad tenemos nuestra tercera conferencia de la temporada a cargo de una de las profesoras justamente de nuestro programa el oísa berman así que es un placer abrir este espacio hoy con un profesor de nuestro de nuestro programa el oísa nos acompaña hoy con una conferencia titulada geografías negras del arroz en los montes de maría subversiones a la modernización agrícola desde el cuerpo territorio el oísa tiene un doctorado en geografía de la universidad de carolina del norte en chapel hill también tiene una maestría en geografía humana de la universidad de amsterdam y un pregrado en ciencias ambientales de la universidad de massachusetts así que nos presentará una parte de lo que ha sido su investigación y que vincula distintas áreas como la geografía la geografía humana la antropología e incluso la historia es uno de los digamos de los componentes más interesantes que tiene este trabajo entonces pues para mí es un placer presentar a mi colega en esta en esta ocasión le doy la palabra a ella para que nos cuente este tema tan interesante que ha venido explorando por medio de trabajo de campo y trabajo de archivo y bueno entonces le doy la palabra a loís muchas gracias catering y buenas tardes a todas a todos muchas gracias por la invitación para mí es un placer y un honor contribuir pues a este ciclo de conferencias de la maestría en historia como catering dijo yo soy docente en el departamento de historia y ciencias sociales de la universidad entonces pues hay una relación de colegas y una cercanía con la maestría lo cual hace que sea mucho más interesante y me anime mucho más a presentar en el día de hoy bueno como catering decía en mi trabajo yo si bien soy geógrafa y abordo este tema desde el pensamiento espacial hay una articulación muy fuerte con la antropología en particular desde el uso del método etnográfico esta ponencia se basa en un trabajo etnográfico que vengo desarrollando hace ya como más de 10 años en un municipio en el norte de bolívar se llama maría la baja que hace parte de los montes de maría entonces hay un abordaje etnográfico hay un abordaje geográfico y hay un abordaje histórico en el día de hoy de hecho me voy a centrar en procesos de transformación agraria particular de modernización agrícola que se dieron en esta zona a partir de los años finales de los 60 principios de los 70 y que continuaron en este caso en particular hasta mediados de los años 90 entonces también hay una dimensión histórica importante entonces si bien este texto se basa como decía en una investigación de largo plazo en esta zona obedece también a un interés más reciente en torno a las historias del arroz buscando entender particularmente la importancia cultural material y simbólica que tiene el arroz para las comunidades afrodiaspóricas en general y afrodescendientes de esta zona en particular y como esta tradición arrocera y estas prácticas en torno al arroz se articulan con diferentes regímenes que han que ocurren de transformación agraria que ocurren en esta zona en particular como se articula con estos regímenes de modernización agrícola a partir de los años 60 entonces para ubicar un poco para a quienes no no conozcan la zona más adelante presentaré más adelante voy a presentar el mapa esto aunque bueno lo podemos poner mientras tanto más adelante lo explicaré en mayor detalle pero maría la baja es un municipio que queda en el norte de bolívar queda en el costado noroccidental de los montes de maría es un monte de maría negro afrodescendiente de hecho maría la baja tiene un 97 por ciento de población afrodescendiente y es un lugar muy interesante porque ha sido un lugar de drásticas transformaciones agrarias a partir de la segunda mitad del siglo 20 con procesos de modernización agrícola en el marco de la reforma agraria luego a raíz del conflicto armado con unas dinámicas muy violentas de despojo y desplazamiento masivo y en tiempos más recientes con el establecimiento de grandes cultivos de palma aceitera entonces digamos indagar por estas historias agrarias y las territorialidades que emanan en el marco de esas historias agrarias pues es muy interesante en un en un lugar como es bien por otro lado en este texto este texto también obedece no sólo este interés poco más reciente por las historias del arroz sino a nivel teórico a una búsqueda de contribuir más explícitamente al campo de las geografías negras por eso el título de la ponencia geografías negras del arroz es un campo que hasta el momento ha sido marcadamente anglo céntrico y basado en la situación de las comunidades y de la vida afro norteamericana pero que cada vez es un campo más hemisférico en la medida en que se generan diálogos muy productivos entre los estudios afro latinoamericanos y afrocaribeños y los estudios afro norteamericanos entiendo este campo de las geografías negras como un proyecto no solamente académico sino también un proyecto teórico político de dar cuenta y de reivindicar la geograficidad de la vida negra las espacialidades las resistencias espaciales las imaginaciones geográficas de la gente negra en el contexto de la diáspora y dado este marcado anglocentrismo desde el campo de las geografías negras este artículo busca o esta ponencia basada en un artículo que está próximo a salir este año busca contribuir a esa teorización de las geografías afro latinoamericanas desde un análisis particular del contexto del caribe colombiano en la segunda mitad del siglo 20 bien como mencionaba antes este caso que presentaré hoy se sitúa temporalmente en el marco de procesos de modernización agrícola desarrollados en maría la baja a partir de finales de la década de los 60 como parte de la implementación de la reforma agraria para quienes no lo saben el colombia tuvo una ley de reforma agraria en 1961 pero no es sino hasta los últimos años de la década de los 60 que se empieza a implementar efectivamente esta reforma agraria una reforma agraria que en el caso de maría la baja y en general aunque en el caso de maría la baja fue particularmente claro esto siguió un modelo de desarrollo rural enmarcado en los principios de la revolución verde que integraba programas de distribución de tierras con procesos de modernización de la producción campesina e incluía grandes obras de infraestructura para este último fin maría la baja bolívar fue un laboratorio para la implementación de este modelo de reforma agraria a través de la construcción de un masivo distrito de riego orientado principalmente al cultivo comercial del arroz y un esquema de distribución de tierra y de tierras y producción comercial conocido como parcelaciones las parcelaciones son tanto el esquema de distribución de parcelas valga la redundancia como todo el modelo productivo que acompañaba el otorgamiento de esas tierras una forma de producción con fines comerciales altamente tecnificada alta en insumos entonces el arroz estuvo en el centro de estas transformaciones en el marco de la modernización agrícola existía ya una tradición arrocera en la zona y con la reforma agraria con la modernización agrícola el arroz se convierte en el eje fundamental de estos procesos de transformación el distrito de riego se orienta principalmente a la producción comercial del arroz las parcelas también se orientan a la producción comercial del arroz bueno más adelante en esta conferencia analizó en particular un cierto tipo de práctica de cosecha de arroz por parte de mujeres afrodescendientes que surge en el marco de estos procesos de modernización agrícola conocido localmente como el tongue el tongueo le permitía a mujeres niños y niñas que habían sido excluidos de los esquemas de parcelación esto lo explicaré más adelante o sea que no fueron sujetos de distribución de tierras y fueron excluidos de este sistema de producción comercial les permitió a ellos recoger el arroz que permanecía en los cultivos después del paso de las máquinas cosechadoras en pequeñas y medianas parcelas de arroz comercial el tongueo no sólo fue una fuente fundamental de alimento para la familia sin tierra sino que cobró una gran importancia social simbólica y territorial al convertirse en un espacio de socialización femenina de transmisión intergeneracional de conocimientos asociados a la memoria cultural de la diáspora africana y de reapropiación del espacio agrario a partir de los cuerpos y corporalidades negras entonces el tongueo era básicamente la recolección de el arroz de desecho que se podría considerar de desecho una vez pasaban las máquinas cosechadoras sobraba arroz y los terratenientes pequeños o medianos permitían que el pueblo así que las mujeres sobre todo y gente joven entrará a recolectar ese arroz de desecho lo interesante es que como como les explicaba antes no sólo pasó de ser una práctica de subsistencia no y una práctica subalterna que se re se re significó esta práctica y se convirtió en un espacio de empoderamiento femenino y de reafirmación de la negridad entonces en eso pues se va a centrar centrar esta ponencia en analizar ese tipo de prácticas hay algo que quiero mencionar antes de pasar ya directamente a las historias del tongueo y es que como lo he argumentado en otros escritos los esquemas de modernización agrícola en los montes de maría se sustentaron en un discurso altamente racializado que concebía a la gente negra como carente de geografía que desconocía saberes y prácticas territoriales de la población y que buscaba transformar radicalmente el paisaje la relación con la tierra las movilidades espaciales y la organización del trabajo y la producción agrícola entonces hay un elemento que analizó en otros en otros textos hay un elemento de racismo estructural que se ve reflejado en estos procesos de modernización agrícola en la medida en que niegan la geograficidad de la población local local y niegan la negridad en este contexto material y discursivo de la moda desde la modernización agrícola y estas dimensiones racializadas el tongueo entonces permitió reapropiar el espacio agrario sentido material social y simbólico expresando y reivindicando un sentido del lugar negro y aquí estoy usando las palabras de la geógrafa afrocanadiense Katherine makita un sentido del lugar negro al interior de un régimen territorial dominante en este sentido el tongueo actualiza la negridad entendida como una praxis histórica adquirida sobre el significado de ser negro al interior de un esquema estructuralmente racista entonces a partir de la memoria oral de las mujeres de maría la baja y particularmente el testimonio de la señora eloísa manjarrés de 67 años que vive en la vereda de palo al pico en maría la baja estas son mis fuentes principales además de las fuentes secundarias a partir de estas historias argumento entonces que el tongueo constituyó una práctica territorial encarnada y cuando uso la palabra encarnada me refiere estoy traduciendo del inglés embodiment es decir una práctica territorial ejercida desde los cuerpos que reflejó y a la vez configuró geografías negras al interior de estos esquemas de modernización agrícola entonces consigo el tongueo no solamente como una práctica cultural sino como una práctica territorial y ojo esto es importante porque aquí entonces resaltó la manera en que una práctica agrícola subalterna se convierte en una reivindicación política a partir de esta reapropiación material simbólica del espacio agrario entonces a continuación lo que voy a hacer es describir el contexto histórico y geográfico de este pie de monte negro de los montes de maría y de maría la baja en particular y relatar un poco esa historia los procesos de modernización agrícola introducidos en los años 60 luego ya describo el tongueo a partir de las historias de eloísa manjarres y otras mujeres de maría la baja y terminó con una discusión teórica bien entonces ahora sí aquí estamos viendo el mapa cierto bueno entonces el actual municipio de maría la baja está ubicado en una en una es una suerte de bisagra entre los montes de maría y el litoral costero del caribe colombiano está ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de cartagena y está conectada con el litoral costero y con cartagena a través de una extensa red de ciénagas y canales y esto es muy importante porque es a partir de este carácter acuoso de ese territorio entre el litoral costero y maría la baja esto fue lo que permitió que esta zona se constituyera en un epicentro del cimarronaje en la época colonial maría que porque la gente escapaba de cartagena a través de esas cien agrícola y llegaba a este flanco noroccidental de los montes de maría donde se ubica hoy maría la baja fuese maría la baja hace parte de lo que yo llamo el pie de monte negro de los montes de maría y me gusta resaltar este término pie de monte negro porque siento que en el imaginario colectivo nacional se se concibe los montes de maría como una una región campesina y de alguna manera esto borra también el carácter afrodescendiente y negro de buena parte de los montes de maría y sus historias de poblamiento negro entonces esto es un pie de monte negro de los montes de maría un territorio histórico afrodescendiente que se extiende en términos muy gruesos desde san basilio de palenque que estaría no sé cáterin si podrías indicar en el extremo norte de ese circulito de pie de monte negro hasta el municipio de san onofre es un territorio que se configura como territorio negro a partir de procesos de cimarronaje y arrochelamiento durante la colonia pero durante en el cual se desarrolló una sociedad afro campesina incluso ya después de la de la emancipación de la abolición de la esclavitud a lo largo de las últimas décadas del siglo 19 y las primeras décadas del siglo 20 se sigue poblando este territorio y se sigue desarrollando y configurando una sociedad afro campesina con una rica vida cultural agrícola y comercial basada en unos flujos muy dinámicos intra regionales al interior de ese territorio de personas y de bien según la tradición oral de la zona hasta los años 80 las personas de diferentes pueblos afrodescendientes de las zonas bajas y de las zonas altas de montes de maría se reunían para celebrar por ejemplo partidos de béisbol para celebrar fiestas patronales había mucha migración estacional de trabajadores de las zonas bajas a las zonas de pie de monte es decir entre estos diferentes poblados en tiempos de cosecha por ejemplo el tipo de cosecha de arroz subían trabajadores estacionales de san onofre a san jacinto en la zona afro de san jacinto las mujeres caminaban por el territorio y se reunían para cosechar juntas para apilar arroz o para preparar comidas tradicionales al lado de las fincas entre otras prácticas estas fluidas redes de intercambio de movimiento de personas bienes saberes y prácticas culturales permitieron que hacia la segunda mitad del siglo 20 se continuará configurando un territorio afrodescendiente entonces esto es importante porque digamos cuando uno habla de que es un territorio afrodescendiente es importante entender cómo es que se configura una región como territorio afrodescendiente y yo en mi en mi trabajo argumento que esto se da a partir de estos movimientos y de estos intercambios que existen hasta el día de hoy verdad entre la población toda la población negra de la zona incluso con poblaciones en el canal del dique y con el litoral coste la formación de sociedades afro campesinas se vio acompañada también de un proceso de diferenciación sociales importante surgen unas élites terratenientes locales afro medianos propietarios familias sin tierra y diferentes arreglos laborales y formas de acceder a la tierra como el jornaleo o como la aparcería entonces no por ser un territorio afrodescendiente digamos estamos hablando de una población subalterna y de la de la de que no existían unas élites existen unas élites terratenientes locales así como hay terratenientes negros también había hacendados latifundistas blancos provenientes principalmente de cartagena no entonces se configura este territorio afro campesinos con toda su complejidad estas dinámicas sociales culturales económicas de la población afro campesinas nunca estuvieron además desligadas de los centros de poder y de los sistemas productivos de la zona circundante ya hoy sabemos que aún los palenques tenían una relación comercial laboral política con centros de poder con haciendas ganaderas circundantes en esta zona en particular a principios del siglo 20 se se crea un gran ingenio azucarero a partir de la hacienda san agustín de propiedad de los hermanos vélez daniel de cartagena y se crea el ingenio central colombia que crea que marca un hito en la historia agraria de la región y genera la vinculación masiva de la población negra principalmente de palenque mates y maría la baja como pro trabajadores en la producción y el procesamiento del azúcar entonces en diferentes momentos de la historia uno ve una clara articulación como otros sistemas de producción verdad ascendibles o capitalistas y la llegada del instituto colombiano de reforma agraria la incora en el marco de la implementación de la ley de reforma agraria del 61 se da a finales de los años 60 y se da a través del proyecto bolívar número uno es el gran proyecto que ejecuta el incora en maría la baja y mates y este proyecto marca un nuevo punto de quiebre en la historia agraria de maría la baja el proyecto bolívar número uno que es digamos en el cual se enmarcan todos estos procesos de modernización agrícola que mencionaba antes tenía tres grandes frentes primero la construcción y la puesta en marcha de un masivo distrito de riego este distrito de riego implicó represar los arroyos que bajaban por ese costado nororiental de los montes de maría para crear dos grandes represas y crear una extensísima red de canales para la irrigación orientado principalmente al cultivo del arroz además de la construcción del distrito de riego incluía un esquema de parcelaciones para campesinos verdad que implicaba la titulación de la tierra y la entrega de la tierra y estaba acompañado de un esquema de producción tecnificada y de conversación comercialización principalmente de el arroz el distrito de riego en particular significó una fragmentación muy violenta del territorio del pie de monte afro montemariano y transformó los patrones tradicionales de asentamiento que se daban a lo largo de estos arroyos que descendían por el pie de monte noroccidental el distrito de riego como decía como decía antes explicó la creación de dos grandes represas a través de la inundación de grandes extensas áreas y eso provocó el desplazamiento de poblados afro campesinos que vivían en la ladera de la montaña hacia las zonas bajas y cambio drásticamente toda esa movilidad que se daba a lo largo de esta zona montañosa del pie de monte por otro lado el proyecto bolívar número uno intentó reconfigurar las relaciones sociales existentes de propiedad producción y comercialización agrícola a través de estos esquemas de parcelaciones y la consecuente inserción de estos nuevos propietarios parceleros afro campesinos en las lógicas y prácticas de la modernización agrícola el capitalismo agrario y el reconocimiento estatal en este sentido las parcelaciones sujetaron a los campesinos negros a la expectativa estatal de aprender formas particulares de producción organizada mecanizada y alta en insumos y de adoptar lógicas de productividad eficiencia ahorro planeación y acumulación como motores de las relaciones agrarias entonces este tipo de racionalidad orientada a la producción comercial modificaría o intentaría modificar las prácticas y las relaciones agrarias tradicionales afro campesinas que se basaban en relaciones laborales en unidades de parentesco que incluían la participación activa de mujeres y niños en las economías campesinas eso cambia con la inserción con la la en la inauguración de la producción comercial que incluía la producción diversificada a pequeña escala no esta producción campesina era a pequeña escala y era diversificada es donde había altos índices de migración laboral estacional también tradicionalmente y donde las mujeres tenían un papel muy importante en la comercialización local y regional de productos agrícolas sí entonces la llegada del incora y esta inauguración de este esquema intenta modificar estas prácticas tradicionales entre otras cosas el incora buscó explícitamente sustituir las 15 variedades locales o criollas de arroz que se habían digamos cultivado tradicionalmente en la zona una gran gran diversidad de variedades de arroz el incora busca explícitamente modificar y eliminar esa esa diversidad y sustituirla por una variedad comercial que sería distribuida a nivel nacional a través de cooperativas arroceras entonces en todo este proceso de sedes y se deslegitimaron perdón conocimientos prácticas y relaciones a través de las cuales estas comunidades afrodiaspóricas habían construido sociedades y territorios de vida negra en un contexto de marcada marginalización y racismo sistémico además de estas consecuencias y de estas dimensiones racializadas del proceso de modernización agrícola el esquema de parcelaciones y la reforma agraria en maría la baja no fue totalmente exitoso en cuanto a la distribución de la de la tierra en sí muchas familias la mayoría de familias afrocampesinas de la zona permanecieron sin tierra después de la implementación de la reforma agraria y para las mujeres en particular ese nuevo régimen de producción y detenencia de la tierra implicó un cambio drástico en las formas tradicionales de participación en la vida agraria y en este contexto entonces que surgen prácticas como el tongueo a través de las cuales las personas marginadas del proceso de modernización agrícola se articulan a él a través de la cosecha de lo que se consideraría el desecho en la lógica de producción comercial entonces a continuación voy a explicar un poco más en detalle este tema del del tongueo como funcionaba bueno según el testimonio de mujeres tongueadoras y así se autodenominan las mujeres que tongueaban que recogían el arroz de esta manera el tongueo y la cosecha del arroz morqueño que es otra categoría ya le explicaré fueron prácticas comunes en maría la baja desde mediados de los años 70 hasta el declive de las economías arroceras a mediados de los años 90 y de pronto en la sesión de preguntas podemos ahondar un poco más en porque es que se caen las economías arroceras pues si les interesa las mujeres bueno el tongueo y el bueno voy a explicar aquí me estoy tratando de navegar un poco el texto bien las mujeres como les decía estaban acostumbradas a tener un rol activo las economías agrarias familiares y el arroz en particular era un cultivo que tradicionalmente había involucrado a mujeres y niños a lo largo de ciclos de siembra cosecha procesamiento y cocción esta participación se veía reflejada en las prácticas y conocimientos asociados al arroz que persisten hasta la actualidad entre comunidades negras de la zona este es el caso por ejemplo en la actualidad de el arroz palanqueado que es una forma de cultivo de arroz en laderas de montaña en el cual la familia entera salen grupos y organizados en hileras una persona hace un orificio en la tierra la primera persona hace un orificio en la tierra con un palo o palanca y según la costumbre son los niños quienes tosan el grano de arroz en el suelo entonces el arroz palanqueado es simplemente lo pongo como un ejemplo de estas formas tradicionales de cultivo de arroz que involucraban a las mujeres ya la familia entera las mujeres hasta hace poco participaban con destreza en la cosecha manual y siguen teniendo un rol fundamental e irreemplazable en el procesamiento del arroz en pilón y en su cocción asociada a esta última a la cocción persiste en algunos poblados como san basilio de palenque y poblaciones del pie de monte la tradición del arroz subido que es una técnica artesanal de producción de arroz parbolizado y donde se hay una primera cocción del arroz verde y después de la cual se seca y se pila y eso permite conservar los el valor nutricional del arroz es mucho más efectivamente que si se pila digamos desde el principio y entonces el arroz palanqueado el arroz subido y el pilado manual del arroz por parte de las mujeres todas son prácticas que tienen un origen en el áfrica occidental y que con algunas variaciones han sido documentadas para la diáspora africana en diversas locaciones de las américas y en diferentes momentos históricos es con esto lo que quiero decir es que digamos enfatizar este carácter esta importancia cultural de estas prácticas en torno al arroz en las cuales las mujeres en toda la diáspora africana tienen un rol fundamental junto con el cultivo de las variedades tradicionales de arroz este tipo de prácticas tradicionales fueron desincentivadas entonces en el marco del proyecto modernizador de la reforma agraria sin embargo las mujeres no se mantuvieron al margen del nuevo sistema de parcelas el tongueo ahora sí la cosecha del arroz morqueño permitieron que tanto mujeres como niños niñas y en algunos casos hombres sin tierra continuarán participando en la cosecha y el procesamiento del arroz el tongueo en particular fue una técnica desarrollada en respuesta a las nuevas condiciones de cosecha y consistía en la recolección del arroz que permanecía en los campos después del paso de las máquinas cosechadoras se cosechaba con unos recipientes cóncavos conocidos como porcelanas algunas veces eran de metal otras veces de fibras naturales se conocen ambas modalidades o con ambos materiales y con estas porcelanas las mujeres pasaban recorrían las hileras del arroz que dejaban los tractores el arroz morqueño a su vez era el nombre local que se le daba al segundo florecimiento del arroz el cual no cumplía con los estándares para la comercialización a través de las cooperativas arroceras entonces ya con la cosecha del arroz morqueño no es que se coseche lo que queda después del paso del tractor sino que se cosecha el segundo florecimiento que ya no tenía un valor comercial y a las mujeres le permitían entrar a las parcelas a cosecharlo no durante el auge del cultivo de arroz en las parcelas de la baja durante los años 70 y 80 y hasta la caída de las economías arroceras a mediados de los 90 los dueños de pequeñas y medianas parcelas permitían el ingreso de la población sobre todo las mujeres a las parcelas para recoger este arroz que en la lógica de producción comercial entonces era un arroz de desecho y aquí en palabras de el oísa manjarres les voy a explicar un poco cómo era este este tema el oísa dice ya después que ellos cortaban su arroz ya ya eso le quedaba a uno eso era para el pueblo para el público cuando ya cortaron para dentro todo el mundo todo el mundo que en porque mientras no cortaban ahí no se podía meter nadie era después que ellos cortaban su arroz que ya le decían a uno bueno campo libre y eso se regaba la gente corriendo para los medianos propietarios provenientes algunos del interior del país o miembros de las élites agrarias locales estas formas de cosecha se convertían en una estrategia para obtener legitimidad social entre el campesinado pobre de la zona declarar campo libre y así permitir la entrada de decenas de personas a recolectar el arroz sin compromiso alguno se convertía en un motivo para ser considerado un buen terrateniente entre la población local por su parte para los campesinos parceleros pequeños propietarios permitir también el tongueo y la cosecha del morqueño y les permitía poner en práctica mecanismos sociales basados en la reciprocidad hubo en solidaridades familiares entonces también era un mecanismo de recíprocar o de solidarizarse con con familias que no tenían tierra el permitirles entrar a cosechar ese arroz de desecho es así como el tongueo permitió darle otro sentido al desecho que se considera improductivo carente de valor y antitético a la propiedad en la lógica de producción capitalista en su lugar los propietarios recapturan este valor del desecho y lo transforman en legitimidad social a su vez las mujeres tongeadoras mismas resignificaron esta labor más allá de una práctica subalterna de supervivencia otorgándole un valor simbólico social material y político el tongueo requería técnicas especializadas de cosecha cuyos ritmos y movimientos permitían a los cuerpos entrar en una relación íntima con la tierra y con el cultivo tal como lo expresa la siguiente cita de eloisa manjarres aquí no eran pilas de arroz como en la zona bananera que es donde originalmente surge esta práctica esto lo puedo explicar más adelante aquí eran camellones como de aquí hasta esa torre es decir unos 300 metros esas parcelas eran grandes entonces uno iba viendo pavel uno iba levantando uno iba levantando al camellón que le veía bastante arroz ese lo perseguía uno uno decía ñércal ese ese tiene arroz bastante voy a perseguirlo ya y ahí metía la porcelana la porcelana roa 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 y ahí se dejaba y ahí se dejaba y ahí se dejaba uno ir hasta allá cuando cogía la porcelana la sacaba llena de arroz la echaba ya la echaba ya entonces cogía otro camellón hasta subir 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 y hasta que tenía uno su buen bulto de arroz y aquí me perdonarán el acento que no le hace honor por supuesto a los acentos locales que obviamente son mucho más rítmicos y melodiosos si era arroz morqueño uno iba cortando llevaba las porcelanas así de lado y las vaciaba en el saco cuando ya llenaba el saco uno se lo ponía en la cabeza y lo llevaba donde teníamos el campamento el campamento donde todo el mundo yo siempre cortaba como dos sacos porque era un poquito lenta pero a veces la gente decía que lo hice sólo corta saco y medio y al final es como si cortara tres eso es porque yo tenía cuidado cuando iba levanta avanzando en la hilera cortándolo limpiecito y si no entonces esto está demostrando una destreza y unas técnicas especializadas para para esa para esa práctica luego de cosechar las mujeres establecían pequeños campamentos en las zonas aledañas a los cultivos en los cuales pisaban el arroz separando así los granos de la espiga o la macoya a través de golpes rítmicos con un mortero de madera aquí otra vez las palabras de loisa manjarres y eso era recho como dicen porque ya después uno lo traía y tenía que pisarlo con palo allá mismo ya pleno sol ahí se bajaba todo el mundo una y otra y otra y otra y papá con el palo un palo grueso pero largo más que se veía el gentío uno le daba palo vibra vibra lo volteaba otra vez uno lo cogía vibra hasta que se quedaba esa paja limpiecita y el granito iba quedando abajo cuando mi hija la menor ya estuvo grandecita yo me la llevaba y le decía yo lo corto tú lo pidas me tuve que enseñar porque él necesitaba la ayuda porque te digo cuando uno terminaba de cortar arroz ese golpeteo era duro para la espalda por eso no necesitaba sus hijas porque sola no se podía entonces como vemos en estas citas de lo hice manjarres la cosecha y la preparación del arroz se convirtieron en unos eventos en los cuales se ponían prácticas conocimientos y habilidades especial especializadas se trataba por lo demás de una actividad de naturaleza colectiva por un lado en un trabajo arduo que requería la ayuda de niños niñas y adolescentes constituyéndose de esta manera en un escenario para la transmisión intergeneracional de técnicas y de conocimientos por otro lado como lo ilustra la siguiente cita que diré en un minuto el tongueo se hacía en lotes lotes de personas eran grupos de mujeres que salían juntas desde un mismo poblado trabajaban en una misma sección de la parcela y compartían el campamento el campamento donde se pilaba el arroz este carácter grupal involucraba la presencia de gran cantidad de personas cuerpos que ocupaban este paisaje agrario constituyéndose en palabras de loiza un en un gentío similar a un pueblo en medio de las parcelas privadas entonces aquí va otra cita en el tiempo de la parcela esto quedaba solo eso veías tú las parcelas esas como un pueblo eso se veía el gentío desde que eran las 4 de la mañana no más que veías tu gente viajando para allá en la carretera cada una con su porcelana con su saco y su cuchillo así salíamos nosotras salía yo luz maría mayo enrique flora y otras muchachas de por allá arriba señalando la montaña todo este poco es mujeres salíamos en un solo lote eso tú te parabas así en la otra en la otra orilla de la carretera y veías ese gentío como un pueblo el carácter grupal del tongueo hizo que se constituyera en un espacio fundamental de sociabilidad oralidad y goce así como lo narra luz marina manjarres la hermana de loiza de 74 años dice luz marina salía uno por ahí salía tía dominga mamá francisca y da un poco mujeres y traían sus canequitos de agua sus cigarrillos y hablando por ahí adelante teníamos un limpión en el piso todo el arroz que una corte que uno iba cortando blum tiraba uno el mazo ahí blum tiraba el mazo ahí cuando entonces uno ya se ponía a limpiarlo y riéndose y hablando y echando cuentos las historias del tongueo evocan hoy con nostalgia una actividad que generaba un sentido de autonomía y agencia femenina narradas hoy en el contexto de expansión agroindustrial de palma aceitera estas historias refuerzan el carácter territorial del tongueo al situar esta práctica en los paisajes agrarios de la época es decir son unas historias que tienen un componente geográfico espacial muy importante tal como lo expresa la cita a continuación las geografías del tongueo cobran una dimensión estética y política a partir de la comparación con la realidad en el presente dice eloíza era bonito ese gentío allá ya en la tarde no más que se veía todo el mundo saliendo de allá con su saco en la cabeza todo el mundo todo el mundo mujer y pelado todo el mundo por toda la carretera por ahí donde tú ves esa esa planta de palma que es donde hoy está la planta procesadora de palma aceitera había una parcela que a mí sí me encantaba meterme en esa parcela yo cada vez que paso por ahí me quedo viendo y digo ay a mí sí me encantaba meterme ahí ahí donde está ahí mismo donde está la planta es ahí había una parcelota de arroz entonces ahí enfrente había era pura parcela pura parcela de arroz yo cada vez que paso por ahí me enguallaba entonces como vemos en estas palabras de lo hice y luz maría el el tongueo de alguna manera permitió reapropiar esos paisajes agrarios dominados por las por las parcelas privadas y se reapropiaron a través de los cuerpos de los ritmos de las sociabilidades más allá de los límites de la propiedad privada y de las lógicas capitalistas del desecho y de la producción comercial desde su naturaleza encarnada desde los cuerpos y colectiva y desde la puesta en práctica y transmisión de conocimientos habilidades especializadas el tongueo y las historias del tongueo resignifican una práctica subalterna como espacio de goce sociabilidad y memoria cultural afrodiaspórica femenina es así como se configuraron a través del tongueo y se reivindicaron geografías negras en las grietas de una forma histórica y geográficamente específica de capitalismo racial es decir el tongueo crea estas geografías negras al interior de un régimen territorial que se podría caracterizar como una forma de capitalismo racial bueno quisiera saber un poco cómo estoy de tiempo cáter y si me puedes contar tengo que como 5 o 10 minutos más y ahora es bueno vale bueno entonces ya voy a la discusión teórica entonces el con el tongueo y la cosecha de arroz morqueño como decía antes representaron unas formas particulares de articularse con la modernización agrícola desde una condición de subalternidad racializada el análisis de esta práctica da cuenta de la naturaleza articulada y compleja de las geografías negras no sólo en este en este territorio sino en américa latina las mujeres tongueadoras no buscaban intencionalmente modificar u oponerse al régimen de parcelaciones o a su negación sistemática de las prácticas y saberes afrodescendientes es decir esto no era una forma de resistencia abierta explícita que buscara modificar este régimen de hecho la condición misma de tongueadoras era producto de unas relaciones agrarias desiguales y de alguna manera el tongueo servía para legitimar y sostener esas desigualdades a la vez al interior de un régimen espacial y social racializado el tongueo resignificó el trabajo de las mujeres negras y lo convirtió en un espacio alternativo al orden dominante esta emergencia de territorios y territorialidades negras en articulación con los regímenes dominantes es un tema central en los análisis de los geografías negras a nivel hemisférico tal como sugiere catherine mckittrick la agencia espacial negra debe ser entendida en los intersticios entre las geografías de la dominación y las geografías oposicionales atendiendo hacia el establecimiento espacializado de existencias negras en un contexto de opresión anti negra deshumanización y devastación en un texto del 2011 catherine mckittrick propone entender las geografías oposicionales negras como un proceso permanente de crear y reclamar en sentido material e imaginativo espacios y espacialidades de la negridad así como afirmar sus objetividades espaciales negras al interior y a través de las geografías históricas y contemporáneas de conquista y después inspirada en el trabajo de ruth gilmore que es otra vez de las grandes autoras del campo de las geografías negras mckittrick sugiere mirar la vida cotidiana y las geografías cotidianas para invocar la fuerza vital que surge al interior y a través de espacios de despojo de marginalización y de opresión es desde estos lugares que surgen geografías oposicionales las cuales por la condición misma de deslugarización y de negación ontológica del sujeto negro en el mundo moderno operan de unas maneras sutiles ambiguas e inesperadas entonces a lo que voy con esto es que yo consigo el tongueo como una práctica geográfica oposicional como la creación de geografías negras que subvierten las lógicas de la modernización agrícola y del capitalismo agrario racializado pero lo hacen de una manera sutil lo hacen de una manera ambigua no lo hacen de una manera confrontacional sino que al interior de ese régimen se reapropia el espacio se resignifica el espacio y se convierte una práctica subalterna en una práctica territorial sí que reapropia el espacio agrario entonces ya ahora sí casi termino en las historias sobre el tongueo el cuerpo emerge como una escala fundamental verdad en esta en esta práctica si conseguimos el tongueo como una práctica territorial política tenemos que entenderlo a partir de la centralidad del cuerpo en el tongueo desde el cuerpo se encarnan las destrezas las técnicas y los saberes afrodiaspóricos desde el cuerpo se transmiten conocimientos y se crea un sentido de colectividad desde la presencia física de cuerpos de mujeres negros que ocupaban masivamente las parcelas y las carreteras hasta los movimientos rítmicos de la cosecha y el pilón los cuentos las risas el dejarse ir persiguiendo camiones de arroz los cuerpos y corporalidad del tongueo configuraron las experiencias y los significados de este trabajo agrícola de esta forma fue desde los cuerpos que el tongueo se convirtió en una práctica territorial que reafirmó sociabilidades técnicas y saberes de mujeres negras y reapropió el espacio agrario a nivel social material y simbólico e esta relación entre cuerpo y territorio es una relación que se ha desarrollado de una manera muy productiva desde los feminismos diversos en américa latina desde feminismos indígenas a pro descendientes y comunitarios a través del concepto de cuerpo territorio esta noción de cuerpo territorio propone que una inseparabilidad ontológica incluso entre el cuerpo y el territorio y concibe estos cuerpos territorio como procesos colectivos verdad o sea no es el cuerpo individual son los cuerpos en colectividad cuyo carácter político se entiende en el contexto de despojos históricos de pueblos racializados y marginados desde esta perspectiva los cuerpos corporalidades son inseparables de las luchas históricas de colectivos racializados por permanecer dignamente en el territorio y por continuar siendo agentes activos en el tejido de la vida en el lugar entonces a partir de estos planteamientos podemos entender el carácter político del tongueo desde la configuración de cuerpos territorios que subvirtieron aunque de manera efímera y fluida el orden territorial racializado dominante entonces voy a dejar ahí porque creo que ya me extendí pero bueno creo que tenemos un tiempo suficiente para preguntas y pues podríamos profundizar en las dudas que hayan quedado muchas gracias gracias de lo hizo que trabajo maravilloso que siempre es un placer escucharte bueno primero que todo entonces invito a las a nuestros espectadores a que hagan y planteen sus preguntas en el chat ya tenemos algunas yo las iré leyendo para que lo hice las pueda contestar pero pues si alguien más tenemos unos 34 personas que han preguntado si alguien más tiene preguntas bienvenidos entonces a participar por este medio bueno el oís a gilbert mosquera está aquí te pregunta el tongueo como práctica espacial ha tenido un proceso de lugarización o deslugarización y felicitaciones se lo dice a gran trabajo bueno gracias por la pregunta una pregunta muy geográfica claramente que alguien que teoriza estos conceptos en la geografía yo yo plantearía que el tongueo el tongueo mismo crea un que crea lugar no lugariza y crea un sentido de lugar en el sentido en que se le se le imbuye a ese espacio un digamos se le otorga una un significado cultural un significado simbólico un significado político entonces crea lugares lugariza al interior de un espacio así un espacio marcado por este orden territorial de la modernización agrícola entonces yo lo vería como la creación del lugar en las grietas de un espacio agrario que también se podría considerar como un territorio verdad un régimen territorial dominante al interior de ese régimen territorial dominante y de ese espacio agrario se crean lugares se crea un sentido de lugar lo interesante es que el tongueo es una práctica móvil verdad es decir implica el movimiento de cuerpos verdad a estas diferentes parcelas implica una práctica muy dinámica que no es permanente además a lo largo del año es decir no son lugares fijos que obedecen a una localización fija en el tiempo verdad es casi que una creación efímera del lugar al interior de este espacio dominante entonces uno podría verlo de diferentes maneras uno podría decir es una lugarización efímera al interior de un régimen espacial dominante y ciertamente hay un proceso también de deslugarización visto desde otra manera no o sea en la medida en que este espacio agrario se transforma radicalmente con la llegada del estado con la construcción de infraestructura con el afianzamiento de la propiedad privada que es muy importante porque a pesar de que las parcelaciones eran para campesinos sí y no aunque no todas realmente ahí había una mezcla entre latifundio mediana propiedad y pequeña propiedad parcelaciones pero aunque eran para campesinos de todas maneras las parcelaciones obedecen una lógica de propiedad privada o siguen un principio de la propiedad privada absoluta que rompe también con las nociones de propiedad existentes antes en el territorio entonces todo este proceso de transformación de la geografía digamos que también es excluyente verdad y busca también excluir a estos sujetos marginados de este espacio en esa medida por eso es que el tongueo se convierte en una subversión a ese orden al interior del mismo orden no sé si eso responde a tu pregunta podríamos seguirlo conversando y teorizando el micrófono está cerrado el micrófono buenísimo aunque gracias no estaba diciendo que ahorita gilbert tiene otra otra intervención entonces quizás pueden seguir ahí el diálogo marcela selis que nos acompaña te pregunta cuánto tiempo duraba el tongueo de una parcela un día una semana el tongueo podía durar como unas varios días como una semana sí porque las parcelas eran grandes eso iba a depender mucho del tamaño de la parcela por supuesto porque el tongueo como decía antes se daba en las pequeñas parcelas también y también en las medianas pero una parcela grande digamos que el tongueo era como una época o sea en un momento estaba la época de cosecha con el tractor y en ese momento la gente esperaba a que se declarara campo libre y ahí comenzaban los días de tongueo había parcelas pequeñas entonces que se cosechaba se podían cosechar en un día pero en la mayoría de casos eran varios días en los que se continuaba con esta práctica entonces la gente se organizaba tenían que conseguir por ejemplo camiones para los que vivían muy al interior en la zona de montaña que bajaban a las mujeres a la carretera principal y a partir de ahí ellas caminaban y llegaban a las parcelas en lote venía gente de muchas partes y perdona que me extienda esto no es exactamente lo que estaba preguntando pero aprovecho también para narrar esto era muy interesante porque la se recorrían grandes distancias para tonguear o sea venía gente por ejemplo de san honor para quienes conozcan la zona no es cerca irse por ejemplo del corregimiento como libertad sucre a maría la baja y recorrer buena parte de ese camino a pie era recorrer largas distancias por eso eloisa dice en su testimonio se veía como un pueblo se veía un gentío en la carretera porque eran las mujeres caminando con sus porcelanas y luego con sus bultos por toda la carretera y era un era un proceso que duraba días se avisaban también entre ellas verdad las como hay relaciones de parentesco en todo ese territorio afro cuando una sabía que se iba a declarar campo libre en una parcela le avisaban a otras que vivían en otros corregimientos para que llegaran a tonguear en esos días bien gilbert pregunta nuevamente cuáles han sido las tensiones que entre los procesos de territoria territorialización a partir del tongueo y desterritorialización a través de la agroindustria cuáles han sido que las tensiones si tensiones bueno o sea yo realmente aquí lo que estoy explorando es como la articulación verdad o sea ver que no son necesariamente opuestos es decir hay una hay una territorialización a partir bueno en lo que lo que presenté en el día de hoy fueron estos procesos de modernización agrícola en el marco de reforma agraria ojo luego después de ahí se siguieron otros momentos en la historia agraria más reciente ya si agroindustriales como la palma pero yo estoy explorando la articulación es decir hay un proceso de desterritorialización pero las personas marginadas de estos nuevos sistemas productivos de alguna manera desterritorializadas se articulan con este nuevo esquema en una condición de subalternidad sin duda verdad porque de todas maneras están recogiendo la práctica el desecho de pues lo que sobra de la parcela pero hay una articulación y esa articulación luego se resignifica desde la agencia si se le da otro significado en esa medida es que yo puedo digamos argumentar que hay como una re territorialización si yo saber de los cuerpos y desde esta noción de el cuerpo territorio se re territorializa en las grietas al interior del régimen dominante pero me interesa más ver o por supuesto hay tensiones y conflictos pero en este caso me interesa más bien ver la articulación más que la tensión ok juan montoya hace una pregunta de varios globitos voy a leerla con cuidado profesora eloisa quizá conoce las investigaciones de judy carney acerca del origen de la rosa en las américas ella logró rastrear que las mujeres negras africanas esclavizadas no sólo trajeron el arroz al continente como forma de resistencia sino que también eran quienes tenían los conocimientos para cultivar arroz de hecho la actividad era profundamente feminizada luego fueron los colonos blancos y europeos quienes se apropiaron de dichos saberes en su investigación usted muestra que las mujeres racializadas ahora se dedican a la práctica del tongueo que como describe resulta como forma de resistencia de las mujeres negras al ser excluidas excluidas de las prácticas considerando que hombres y mujeres negros compartían el mismo estatus de esclavitud como cree usted que ha tenido al lugar este proceso de pasar de ser las sabedoras y las cultivadoras principales ahora a estar relegadas de la actividad arrocera bueno muchas gracias juan por esa pregunta y por esa referencia a judith carly judith carly por supuesto es un referente fundamental en este trabajo sino que bueno no 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 la cité pero pero por supuesto es ella quien me permite afirmar que estas son prácticas afro diaspóricas y que son prácticas estas técnicas que persisten hasta la actualidad en la cosecha en el en el procesamiento en la cocción del arroz son el fruto de un legado cultural afro diaspórico que documenta judith carly muy bien solamente para poner un ejemplo ya ya voy a tu a tu pregunta ya más explícitamente este tema del arroz subió que comentaba antes no es el parbolizar no sé si conocen el arroz parbolizado comercial es un arroz que se que se cocina con cáscara verdad inicialmente hoy en día se hace a nivel industrial y luego se ya hace pila y se le quita la cáscara y esto permite mantener el valor nutricional del arroz esta técnica del arroz subió arroz parbolizado manual es una técnica que que viene de áfrica occidental que sólo documenta judith carly y que persiste hasta el día de hoy en toda esta zona el pilón verdad es también es un elemento de la áfrica occidental y pues ahí hay datos de tanto en archivo histórico como incluso arqueológico de pilones encontrados en asentamientos cimarrones entonces la técnica de pilar la técnica de curso de cocción la organización del trabajo alrededor de la siembra y la cosecha arroz tienen un origen en áfrica occidental y persisten hasta la actualidad y como bien lo mencionas las mujeres son fundamentales en todos estos mecanismos no ellas son quienes o sea son mujeres arroceras ellas guardan los saberes tienen las técnicas etcétera entonces cate no sé si puede volver a poner la pregunta que me la me la había puesto ahí entonces claro en el proceso de cuando llega la reforma agraria cuando llega la reforma agraria efectivamente esto es lo que pasa ellas son relegadas de la actividad arrocera porque porque la reforma agraria enmarcada en estas lógicas de producción comercial busca eliminar las variedades criollas de arroz y eliminar y desvaloriza no reconoce todas estos saberes y estas prácticas de las cuales pues las mujeres eran protagonistas en función de que de cultivar una variedad comercial de arroz con altísimos insumos verdad con pesticidas con herbicidas con fertilizantes cosechando con máquinas entonces claro digamos hay una dimensión no solamente racializada de ese proceso al negar estos saberes afrodiaspóricos sino también de género porque estos saberes agrícolas afrodiaspóricos particularmente en torno del arroz eran de las mujeres o las mujeres eran protagonistas en esos saberes entonces en ese marco verdad de esa exclusión de ese relegar a las mujeres de la actividad arrocera es que el tongueo logra aún siendo una práctica subalterna pero logra convertirse en un espacio para continuar en esas prácticas verdad para seguir transmitiendo esos saberes en torno al arroz al interior de este régimen que ciertamente las las relega en la actualidad es un poco diferente la cosa acuérdense que el periodo que yo narro es entre los años 70 y los años 90 en la actualidad pues la situación ha cambiado hoy en día allí pues en maría la baja ha crecido de una manera dramática el cultivo de palma aceitera como mencionaba un problema muy grave en el acceso a la tierra y muy poco acceso a la tierra entonces aún hay menos oportunidades para para el cultivo del arroz pero aún así la gente pues sigue cultivando en pequeñas parcelas de hecho ahora en la pandemia esto se los cuento pues ya para finalizar ahora en la pandemia cuando la gente vio que el sistema digamos de comercial y el capitalismo estaba en crisis o las ciudades estaban en crisis mucha gente volvió a cultivar consiguió tierras arrendó prestó volvió a cultivar y volvieron a cultivar arroz las mujeres volvieron a cultivar arroz hoy en día en maría la baja y esto es algo maravilloso no se vende arroz de tienda si es decir no venden arroz comercial en las tiendas de las corregimientos y veredas porque la gente está produciendo su propio arroz y eso está también digamos permitiendo que las mujeres vuelvan a reivindicar ese rol en la vida agraria a través de esta relación con el arroz ok bueno rafael gazon hola entonces el comentario de estas formas de creación de espacios de libertad tiene mucho que ver con el pensamiento anarquista contemporáneo que busca la creación de momentos y espacios de libertad creo que aquí continúa bajo de autores como jaquín bay interesantísimo felicitaciones bueno muchas gracias rafa tendré tendré que leerlo no he leído no he leído esa literatura sobre espacialidades anarquistas pero puede ser una manera interesante como de pensar también estas estas geografías negras en este campo de las geografías negras hay mucha teorización en torno a ese tipo de espacialidades verdad se les llama espacialidades y de libertad espacialidad de autonomía espacialidades de reivindicación de la negridad de subversión entonces hay diferentes maneras de abordarlo y ciertamente puede ser interesante digamos explorar esa posibilidad de espacios de anarquía pero a mí me parece muy interesante que son estas espacialidades politizadas verdad al interior de un régimen que pues que es estructuralmente racista y ese racismo estructural se refleja en el orden territorial bueno el luis enrique álvarez te pregunta esta práctica del tongueo se vio afectada por el conflicto de grupos armados ilegales en esta zona buena pregunta luis enrique indirectamente porque el arroz a ver el arroz comercial llega maría la baja como les comentaba a finales de la década de los 60 por ahí 69 70 en los años 70 y un boom de producción comercial del arroz 70 80 y ya hacia 1993 94 empieza el declive de las economías arroceras cuando hablo de economías arroceras me refiero al cultivo comercial del arroz el tongueo acuérdense que es una práctica que surge con el cultivo comercial del arroz y entonces en la medida en que va cae el cultivo comercial del arroz también van desapareciendo estas prácticas ahora porque se da ese declive en las economías arroceras eso es una conjunción de factores hay autores que hasta hace poco se decía que fue como consecuencia del conflicto armado y ciertamente eso es un argumento que dan élites terratenientes locales que dicen que con la llegada de las guerrillas que llegan a la zona más o menos en 1989 empieza a haber una presión a los medianos y grandes terratenientes y estos medianos y grandes terratenientes eventualmente salen de la zona amenazados por las guerrillas y bueno todo el contexto de conflicto armado ciertamente tiene un impacto muy negativo en esas en esas economías sin embargo yo difiero un poco de que esa sea la causa única hay una confluencia de factores y un factor muy importante esto es la apertura económica y las políticas neoliberales que se dan en colombia también en ese mismo momento no puede ser la apertura económica en el 91 entonces esa apertura económica y esa neoliberalización del país también implica una neoliberalización del agro y tiene unos efectos nefastos sobre la producción comercial de arroz y de otros productos entonces el declive del arroz se da en el marco bien en esa conjunción entre conflicto armado y neoliberalismo empieza ya el arroz que se produce no puede competir con otros arroces por ejemplo el arroz tailandés que se importa verdad y de otras partes hay menos subsidios y el apoyo estatal a la producción nacional pues disminuye sustancialmente entonces se da el declive de esas economías comerciales de arroz y con ellas pues desaparece el tongueo también bueno gracias de luisa no sé si hay alguna pregunta si alguien en el público quiere hacer alguna otra pregunta bueno ahí me van ahorita voy a hacer yo una pero marcela tiene una pregunta cuéntanos un poco de la práctica de aprovechamiento después de una primera cosecha en el caso del plátano plátano que no se exporta se parece al tongueo en el sentido de la presencia de la mujer qué pasó dónde está el botón equivocado estaba viendo las preguntas en el chat y me salí perdón si adelante alcanzaste a oír la pregunta no es es marcela selis pregunta cuéntanos un poco de la práctica de aprovechamiento después de una primera cosecha en el caso del plátano plátano que no se exporta se parece al tongueo en el sentido de la presencia de la mujer bueno no conozco el caso de la cosecha del plátano que supongo se da pues en en otras partes del caribe en el urabá en el magdalena no conozco el caso pero el tongueo no es un caso esto único esto esto de de que después de la primera cosecha se deje en lo que queda para que los pobres entre comillas entren y saquen esto es algo que data desde el antiguo testamento en el antiguo testamento hay referencias al espigueo el espigueo de trigo si en ese caso y digamos ya en términos morales teológicos en el antiguo testamento se habla de deja del espigueo para los pobres eso como un como un mandato si como moral no entonces esto es algo muy antiguo que se da no solamente con el arroz sino con los que haya leído yo con diferentes tipos de granos como la cebada como el trigo como el millo y como el arroz en la europa medieval fue muy común hay documentación histórica para Francia y para Inglaterra verdad y va transformándose también con él con el tiempo y si es la presencia de la mujer es una constante en ese tipo de prácticas aún en la literatura sobre Francia e Inglaterra medieval se se concentraba el espigueo en mujeres y niños si que se asumían como las personas más más destituidas más frágiles en estas sociedades agrarias desiguales interesante el caso de Europa también porque con la transición al capitalismo y la implementación de la propiedad privada absoluta y la legalización de la propiedad privada también el espigueo va cambiando de significado no se acaba del todo pero se convierte por ejemplo también en una práctica moral verdad o sea con unas motivaciones morales de ayudar al pobre dejarlo entrar la propiedad privada y hay toda suerte de por ejemplo de conflictos hay sí de la gente de los pobres rurales también argumentando que ellos tienen derecho sobre esa segunda cosecha porque tradicionalmente lo han tenido y la ley entonces dándole la razón al nuevo propietario en el marco de estas nociones de propiedad absoluta entonces hay una larga trayectoria de este tipo de prácticas estoy segura que en América Latina o en las zonas tropicales digamos deben existir para otro tipo de cultivos tropicales como el plátano es difícil encontrar yo he encontrado pues solo para para Europa y lo que les menciono del Antiguo Testamento he buscado y no he conseguido más así que bueno si saben de casos estaría también muy interesada en conocerlos pero pero sí interesante que tiene ciertamente un carácter de género importante y generacional en el caso de los niños ok bueno aquí un comentario de Luis Enrique agradeciéndote por la respuesta que diste anteriormente Luis Enrique Álvarez y pues que gracias por tu gran respuesta bueno yo voy a hacer una pregunta tenemos todavía un tiempo y entonces quizás si alguien se anima a hacer una última pregunta pues yo les doy tiempo mientras yo hago mi pregunta tengo dos preguntas quería preguntarte si pudiste identificar algún tipo de conflicto entre las mujeres tongueadoras y los terratenientes entre finalmente estos grupos estos grupos si dentro de toda esta práctica de tongueo existe algún tipo de tensión entre estos dos actores y la segunda pregunta que quería hacerte es mientras ibas contando un poco qué pasa después con el producto que recogen o sea mi pregunta es qué viene después qué viene después de la recolección y depilar el arroz qué hacen con ese arroz lo comercializan cómo pueden sacar su fructo de eso esa parte me pareció interesante y me parece que quizás tendría como relación con algo que mencionabas como de de esa movilidad que tienen no solo para ir a las parcelas recolectar el arroz sino que después posiblemente todo ese movimiento continúe con lo que con el producto que tengan entonces quizás podría como ampliarse toda esa digamos significación de esta práctica como como una práctica de apropiación del territorio etcétera etcétera hablando un poco de qué pasa después con ese producto quizás no lo sé eso como un poco el origen de mi pregunta es ese vale gracias Katherine por esas preguntas mira con el tema de los terratenientes es muy es muy interesante porque hay toda una economía moral no en ese que media la relación entre entre la población campesina y los terratenientes terratenientes entonces hay toda suerte hay una categorización de terratenientes hay terratenientes tacaños y hay terratenientes buenos hay terratenientes traicioneros que primero te dicen que sí y luego ya dicen que no verdad hay terratenientes además también hay un tema regional importante terratenientes cachacos que tienen también hay un imaginario en torno al terrateniente cachaco blanco hubo mucha gente que vino de Santander sobre todo a cultivar arroz en medianas parcelas del interior del país está el terrateniente también es racializado verdad un terrateniente de acá que es negro o el terrateniente rico cartagenero blanco y entonces hay una evaluación de los terratenientes en términos morales entonces se habla mucho de los terratenientes que no permitían el tongueo muchos terratenientes no permitían el tongueo eran tacaños eran entonces se usa la palabra tacaño lo cogí malo o incluso diabólico también alusiones al demonio que se asocian con el mal terrateniente eran terratenientes que no permitían que la gente sacara esa segunda cosecha algunos no permitían punto sí o sea es decir era absoluto no querían que la gente entrara y trataban ellos mismos de contratar o de hacer que sus propios trabajadores sacaran y aprovecharán digamos esa cosecha pero no se la dejaban digamos al pueblo y había unos mecanismos intermedios también por ejemplo había terratenientes y esto pasaba sobre todo con los pequeños terratenientes que llevaban un acuerdo con los tongueadores y tongueadoras en el que por ejemplo podían entrar y sacar pero una porción de la cosecha se la debían entregar de nuevo al terrateniente sí entonces no era no todos los terratenientes declaraban campo libre de la declaración de campo libre era sinónimo de bueno todo el mundo puede entrar y es suyo sí o sea otorgo esto a quien lo quiera coger como quiera no todos declaraban campo libre entonces y había diferentes niveles verdad de permisividad en ese sentido y como decía otros mecanismos que también pasaban por dar una parte devolver una parte de esa producción al terrateniente entonces sí y ciertamente los terratenientes que no dejaban pasar o que ponían muchas taras que sí había verdad y había conflicto porque ellos definitivamente reforzaban el tema del cercado y eran enfáticos en que nadie podía entrar ponían seguridad privada incluso verdad trabajadores a que no dejaran que la gente entrará en torno a esos terratenientes pues se construyen también unas unas evaluaciones en términos morales y unos imaginarios también muy interesantes entonces en torno a bueno lo que se especula un poco desde por qué es tan malo ese terrateniente no y esa asociación con el demonio sale a relucir bastante y en el segundo en la segunda pregunta también muy interesante en la mayoría de casos bueno el arroz se pisaba o se pilaba inicialmente en el mismo campamento se establecían unos campamentos temporales al lado de la parcela y se traía el arroz ya en bulto había también una movilidad posterior verdad las mujeres carga carga cargaban los puntos en la cabeza y se habla mucho en las historias de cómo la carretera se llenaba de estas filas de mujeres cargando bultos de arroz en la cabeza retornando a sus a sus poblados en otros casos no se pilaba ahí sino que se llevaba en macoya o en espiga todavía y se se preparaba el arroz subido ya en el pueblo y había todas estas porque el arroz subido como les comentaba es la cocción del arroz con en el con la con la cáscara verdad entonces no se le quitaba la espiga pero se dejaba la cáscara y se llevaba con cáscara al poblado y en los poblados pues había toda suerte de 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 tipos de procesamiento del arroz ahora lo interesante ahí es que de todas maneras no había una comercialización como tal de el arroz que yo sepa ese arroz tongueado no se vendía pero si hacía parte de unos de unas economías familiares locales no monetizadas no y eso ocurre todavía entonces se regala y se regala y cuando se regala obviamente se espera una reciprocidad no eso eso pasa pues en casi todas las sociedades algo que ha sido documentado en la antropología hace mucho tiempo entonces si hace parte de esos esquemas de intercambio y mediado por principios de reciprocidad incluso de solidaridad y en esos intercambios pues también hay unas movilidades por supuesto porque acuérdense que esto es un territorio que está conectado donde la gente en una familia en una vereda de maría la baja el padre de una vereda en san monofre la madre quizá nació ahí pero de pronto la abuela viene de libertad sucre entonces las familias extendidas también se extiende por todo ese territorio en esa medida esos esos intercambios también son intercambios que se dan a través del espacio interesante bueno que esta es la última pregunta maría camila díaz hola camila muchas gracias el visa por esta presentación maravillosa me gustaría que lo hice nos hablará más del concepto de geografías negras claro maría camila con mucho gusto bueno este campo es decir la geograficidad de la vida negra y las especialidades de la vida negra pues han sido objeto de estudio y teorización en américa latina desde hace décadas es decir cuando yo digo que es un campo marcadamente anglocéntrico no quiero desconocer la gran producción investigativa académica que ha habido en américa latina sin embargo en la palabra en la que el concepto bueno el rótulo digamos de geografías negras o black geography en inglés si surge en un contexto norteamericano particularmente canadá y eeuu donde ya se empieza a posicionar cada vez más este tema de las black geography ya se convierte en una subdisciplina al interior de la geografía e incluso también en europa se empieza a posicionar cada vez más como un campo al interior de la geografía humana crítica que explora particularmente esa geograficidad de la vida negra y cuando hablo geograficidad de la vida negra pues esto es bastante amplio entonces desde discursos prácticas prácticas geográficas prácticas contra espacialidades imaginaciones geográficas territorialidades y en esa teorización también de estas prácticas geográficas negras uno elemento que es muy central en las geografías negras es precisamente esa coexistencia entre la geografía de la dominación y la geografía oposición oposición oposicional o de la resistencia si es decir partiendo de la premisa de que la vida negra por lo menos en las américas es una vida que está como condenada a no existir no sea es un contexto de negación incluso ontológica de la vida negra y del sujeto y sujeta negra y por ende de la negación de las geografías negras entonces poco la pregunta central en las geografías negras a mi manera de ver es esa es precisamente cómo se da cómo surgen estas prácticas geográficas que reivindican la negridad que crean un sentido de lugar que reivindican la vida negra en diferentes escalas de diferentes maneras en un contexto de dominación de negación de marginación y en diferentes momentos históricos no entonces un poco eso es como una premisa fundamental de este campo que como te digo como campo como subdisciplina de la geografía tiene un origen anglosente pues en el norteamérica pero que cada vez es más hemisférico entonces cada vez hay más geógrafas y geógrafos teorizando por ejemplo la geografía de la negridad como gilbert que está aquí presente o las geografías afro latinoamericanas como ana sabala guillén que habla de geografías afro latinoamericanas o en mi caso que hablo de geografías negras utilizo el concepto de geografías negras pero situándolo en un contexto latinoamericano y poniéndolo a dialogar con nociones que son más fruto de los debates latinoamericanos como la noción de cuerpo territorio y de territorio entonces es un campo que en américa latina siento que hay mucho por desarrollar y por por teorizar desde nuestros contextos bueno lo hizo pues a ti muchísimas gracias por compartir tu trabajo y tu tiempo con nosotros a todos los presentes entonces también muchas gracias por estar aquí Daniel González Rubio comenta que muy interesante tema y bueno pues entonces pues muchas gracias reiterarte las gracias y realmente lo interesante de este tema y Jorge Bonilla también dice muchas gracias entonces gracias a todos y bueno cerramos este espacio y esperamos que se unan en las siguientes conferencias muchas gracias a todos muchas gracias a todos a todos los que nos acompañan a Mac y a Camilo que nos ayudaron hoy en todos los aspectos técnicos de de la conexión de la operación de este de este canal bueno gracias Katherine gracias a todas y todos los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal la segunda la segunda la segunda la segunda que